Ponte en esta situación. Tu lavadora sufre falla mecánica, no conoces a ningún técnico que la repare y necesitas lavarlo urgente. ¿Qué haces? ¡Usa tu celular, correcto! Es simple. Solo tienes que acceder a la app LG ThinQ en tu smartphone, hacer clic en Smart Diagnosis y en segundos se identificará la falla e inmediatamente te entregará una solución. ¡Gracias!